Me gustaría hacer una pregunta de lo que es el título de la conferencia y que cada uno de los ponentes nos dijera cuál es su visión de futuro breve a corto plazo, de qué es lo que va a pasar a nivel internacional, de si creen que es mantenible esta tensión normativa de uniformidad que ya han apuntado, o sea, el problema de la uniformidad respecto a los regímenes que tienen tan distinto concepto de los derechos humanos y del respeto a la salud pública, si va a ser posible, si es deseable mantenerlo o que cada uno nos haga su valoración de lo que es, digamos, el futuro, ¿no? Respecto a la historia, creo que ha quedado la historia bastante bien planteada. Y que vayamos cada cual diciendo qué va a pasar. Su opinión o lo que debería pasar o lo que no debería pasar o cada uno que se calle, sí. Yo hago una pregunta. Yo soy un observador. Yo siempre voy a todo pasar. El doctor Escautano se escaquea, se escaquea vilmente. Entonces empezamos por otro lado, le damos tiempo de reflexionar e igual después. Doctor Narcías. Una cosa es lo que se puede querer que pase y otra cosa es lo que se crea que va a pasar. ¿Yo qué creo que va a pasar? Yo creo que en este momento globalmente, cuando digo globalmente me refiero en todos los países y en relación con todas las cuestiones, no se va a producir ese horizonte que Antonio Escautano estaba contando. Yo creo que no se va a producir por una serie de razones que pueden ser buenas o malas o perversas, pero en cualquier caso no se va a producir. Lo que creo que sí se va a producir… ¿Y que no hago profecías? No, no, si lo digo, pero creo que eso no va a pasar. ¿Pero y cómo va a pasar? ¿En qué? Yo sí hago profecías, creo que eso no va a pasar. ¿Pero qué es lo que no va a pasar? Es el que la prohibición se convierta en un experimento y que, por tanto, la legalización o liberalización natural y absoluta sea lo que tome cartas naturales. ¿La familiarización con…? Yo, bueno, lo sé. Lo que sí creo que va a pasar es que se van a producir cambios parciales. Y cuando digo parciales me refiero en unos países sí, en otros no, y concretamente creo que en España se van a producir. ¿Qué cambios se van a producir? Yo creo que va a haber un claro avance hacia la legalización regulada del consumo y de la producción de cannabis, creo que esto se va a producir, de tal forma que la regulación consista en la prohibición a vender a menores, un control administrativo de la producción, un control administrativo de la venta, una prohibición de la publicidad, etc., como parecido a lo del alcohol y del tabaco. Creo que eso se va a producir en relación con el cannabis. Y, en cambio, creo que con relación con las otras sustancias, los cambios, que son cambios en el sentido de facilitar, en cierta medida, el acceso al consumo, no van a tener que ver tanto con el cambio de la regulación, sino con políticas de lo que se llama reducción de riesgos, etc. Ese será el camino por el que empiece a facilitarse el acceso al consumo. Totalmente de acuerdo. Ahora, Internet ya, a través de la ruta de la seda, y así contesto a quien me preguntaba antes, Internet ya ha cambiado el estado de cosas. O sea, el que no tiene una droga al 90% en un precio sensato en el buzón de su casa, es porque no quiere. Porque basta instalarse el sistema TOR para navegar silenciosamente en la red y entrar en, o ahora puede haber unas 30, pero puede que 50, digamos, páginas de apertura, ahí se acabó la prohibición. Este es el primer golpe mortal que han recibido los prohibicionistas. Lo que sí me gustaría añadir es que yo creo que estamos llegando a esta situación no por una razón, sino por razones en alguna medida complementarias, pero diferentes. Los movimientos básicamente han tenido que ver en ciertas zonas de los que históricamente se llamaban de producción y creo que es un movimiento que tiene que ver con que no están dispuestos a poner más sangre, con que son muchos los muertos que ha costado y, por tanto, han puesto encibabilidad. Y, en cambio, en los países históricamente consumidores el cambio no tiene que ver con eso porque el coste lo han pagado otros, el coste tiene que ver con la reivindicación de la libertad individual, me parece. Sí, no, y también con el lucro cesante. Un fenómeno de lucro cesante muy fuerte que, por ejemplo, todo lo que han ganado los holandeses, sin ningún problema de salud pública superior al resto de Europa, pero han ganado billones de euros a lo largo de 40 años, que son un lucro cesante en relación con Francia, Alemania, España, países que tienen mucho más sol y más tierra y que podrían cultivar con muchos más beneficios. Pero, claro, solo, digamos, la mano izquierda holandesa les ha permitido disfrutar al tiempo de rentas económicas y bajísimo nivel de problemas de salud pública, inferior, por ejemplo, al de España, o al de Francia, o al de Alemania, o Inglaterra. Yo es que creo que las drogas son tan consustanciales, insisto, como todo el resto de las actividades, y que nos pasa con ellas lo que nos pasó con el sexo. Es decir, fue la obsesión y justificó a Freud decir nos tomará 100 años familiarizarnos con esto y dejar de perseguir esto. Yo creo que esto es aproximadamente lo que está tomando con las drogas, aunque son fenómenos distintos. ¿Y qué se va lo mismo? Pero se va lo mismo en el sentido de que todos tomemos drogas y todos las conozcamos de primera mano. Porque la diferencia aquí es que la conoce de primera mano uno y hablan de ellas 10 millones, pero no tienen ni idea. Es decir, no se atreverían a hablar del esquí sin espiar. No se atreverían a hacer crítica de música si fuesen sordos. No se atreverían a operar siendo ciegos. Pero en el caso de las drogas es mejor ser sordo-ciego y no tener la menor relación con ellas. Porque si no, estar contaminado, como estaban los brujos y las brujas en la Edad Media. O como estaban, por ejemplo, los judíos para Hitler o los burgueses para Lenin. O sea, forman parte de una operación de limpieza. Las drogas son una impureza. Hay que librar al ser humano de ese paraíso artificial. Entonces, ¡ah, fantástico! Ahora resulta que la química es artificial. En cambio, por ejemplo, la religión no es artificial. Es muy curioso. O sea, el agua es H2O y es obviamente el elemento eterno e incambiable del universo, que también es la fuente de la vida. ¿Es química? Parece que sí. Sí, el señor Fritz Haber permitió que tengamos ahora 8.000 millones de habitantes precipitando el nitrógeno de la atmósfera sintetizando amoníaco. De ese amoníaco viven todos los fertilizantes vegetales del mundo. De modo que el señor Haber es el mayor benefactor moderno de la humanidad con inmensa diferencia. ¡Qué pocas personas han oído hablar de Haber! ¿Cuántas personas dicen que a ellas no les gusta lo químico, que lo químico es artificial? Pero si lo químico es artificial, lo espiritual. ¡Qué cosa más curiosa! ¿Qué viene primero? ¿No somos una bolsa química todos? No es cada reacción humana, tal y como por ejemplo la describe la neurofisiología. Una reacción, digamos, electromagnética, un fenómeno electromagnético. La química moderna es una química del electromagnetismo, desde Pauling. Es el único hombre que yo sepa que tiene dos precios nobles de química. Bueno, pues nada, ahora resulta que igual que pensamos que las drogas son un cuerpo extraño, pensábamos antes que, bueno, el sodomita merecía morir, el homosexual también, que las personas de bien no tenían nunca fantasías, etcétera, etcétera. O sea, aquí pasará, pero Dios sabe cuándo pasará. A mí me ha venido muy bien ser raro porque me ha permitido salir de pobre. Y entonces, aunque no soy rico, porque me resulta bastante repugnante tener más allá de lo necesario, pero aún por lo menos tengo lo necesario. Yo les recomiendo en general a ustedes que tengan el coraje de la verdad y que cada vez que se enfrenten a un asunto, se enfrenten a ese asunto, no a lo que le cuentan segundos o terceros sobre ello. Don Antonio, con su permiso, vamos a seguir el turno. Claro, yo ya he hablado demasiado. ¡Gracias!